Hola amigos de YouTube, espero que estén bien, mi nombre es Joselo y me pueden encontrar en Twitch como JoseloPelo Hoy les traigo esta misión que dice usa un salto de la fuerza para subirte o bajarte de una barra de desplazamiento Usa saltar con fuerza Primero vamos a buscar a este personaje que es uno de los boss de Star Wars En este caso Anakin Skywalker Vamos a abrir ese portal, vamos a entrar y al salir Eso lo hace Soliwen Ya vamos a tener el sable de luz Entrenamiento de Jedi completado dice Y ahí ya con el sable de luz nos dirigimos a Cantera Cinética Que es uno de los lugares donde hay barras de desplazarse También pueden ir a Ciudad Mega Que sabemos que también ahí hay barras Y eligiendo el sable de luz tenemos que dar el doble salto Ahora al cambiar hago el doble salto y de esa manera ya está completada la misión Muy simple, muy sencilla Espero que le hagan bien, les mando un saludo grande Chau chau